Hoy a la mañana yo comentaba algo, no sé si lo escuchaste, pero merece que lo escuches, sobre Franco Rinaldi. Franco Rinaldi es el primer candidato legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Jorge Macri, por el candidato de Jorge Macri. Es como decir, como si fuera, a ver, no es diputado nacional, es como un diputado provincial, pero en la ciudad capital. Y hace varios días lo estamos buscando, con la idea de hacer una entrevista sobre algunas cosas que él dijo, él tenía en una época vivos de Twitch, que eran muy populares, y eso es lo que a él lo puso en un lugar como popular que le permitió llegar ahí. Y hay algunos fragmentos de lo que quedó, porque los vivos de Twitch, si la persona que los hace no los guarda, se pierden. Pero no es como si fuera un video de YouTube o algo así. Y algunos fragmentos son, a ver, está ahí de tener un brazalete con una esvástica. Son algunas declaraciones y algunos puntos que son muy sensibles. Por eso nosotros hace, desde el fin de semana que lo estamos buscando para entrevistarlo, siempre nos dicen que la entrevista es el día siguiente y nunca se concreta la entrevista. Entonces en algún momento decís, bueno, ya está. La norma básica del periodismo es buscar a una persona con la mejor leche del mundo para preguntarle sobre esto que empieza a circular en las redes. El primer fragmento que vas a escuchar es un fragmento que le dedica a Mario Massachessi. Se refiere a su supuesta condición de gay. Yo no sé cómo, si lo es, no lo es. En todo caso, tema de él. Parece que Massachessi debe estar lo de Mirta Legrano. Y él se burla de si dar la primicia, no dar la primicia, no sé qué. Lo burla porque es cordobés. Y fíjate la manera que se refiere a su supuesta condición de gay de Mario. Escucha. Mario Massachessi. Yo le voy a decir a Mirta. 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 Cuando yo tenga que, cuando yo tenga que darle una primicia. ¿Qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. Es que es primicia estamos hablando. Es que es primicia estamos hablando. Te va a contar la primicia Mirta, boludo. ¿Qué primicia? Mario. Mario, no es primicia, papá. Primicia. Bueno, eso es un fragmento. Después está circulando una serie de pequeños fragmentos que evidentemente alguien con intencionalidad los tomó, pero los fragmentos son espantosos. Es decir, no es que es algo que uno puede decir, está más a la derecha, más a la izquierda, las discusiones que tenemos sobre el piquete, sobre esto, planes sociales, feminismo, dictadura, etcétera. Es un tono muy irrespetuoso. En algunos momentos es un tono tremendamente racista. Es homofóbico, es misógino. Escuchá estos fragmentitos. El verso de los 30.000 desaparecidos. Si todo crimen contra una mujer es feminicidio. ¿Cómo se llama el crimen contra el hombre? ¿Eh? Con los primeros problemas que tuvo el gobierno, por ejemplo, con el tema de contratación, en donde apenas empezaron a comprar mercadería, saltó por la mierda la... que ya estaban robando con los alimentos para los negros, para los pobres. Los Black Lives Matter. Black Lives, ¿no? Black Lives, como les digo yo. Yo les apodé Black Lives por mentira, ¿no? Black Lives Matter. Dejémonos de querer arruinarle la vida a los hombres y a las personas porque de pronto el atropello la ginecocracia es el espíritu de época imperante. Hoy vi la nota de... hoy vi la nota de un trans... un trans hombre que tuvo un hijo. Bueno. Pobre país. ¿Eh? Pobre país. Cada una de estas historias hay gente que sufre, gente que es discriminada, gente que es abusada, gente... y es la burla permanente respecto de eso. Es extraño desde... viniendo del lugar de que él ha sido seguramente muy discriminado. De hecho, creo que fue hace que un par de semanas que tuvo un diputado, un candidato, no sé si también no era legislador porteño de la ciudad de Milley. Que lo quitaron, lo sacaron porque lo discriminó él. ¿Quién lo va a votar? ¿Quién va a votar a un discapacitado como él o algo así le decía? Yo insisto, todo el micrófono con la mejor leche del mundo abierto para que él aclare que... Ahora, yo escucho estas cosas y es como si apareciera un diputado, un candidato de diputado que es nazi y no lo estuviéramos discutiendo. A mí me parece que es un tema súper delicado, súper importante, lo buscamos a él varios días, no está saliendo a hablar, tal vez haya una explicación, tal vez haya un contexto que explica la burla masajési. Yo pensaba eso. Digamos, uno a veces cuando veía 6, 7, 8 decía, pero eso lo sacaste totalmente de contexto y parece que acá varía la sensación entre tantos cortes y tanto que hay como un pensamiento que estructura todo a su cabeza, pero de cualquier manera... Yo no quiero cargar las tintas, pero en el debate público tiene que estar esos fragmentos de Franco Rinaldi. Y en todo caso que la gente sepa que está votando a alguien que piensa que cuando ve a alguien, a una figura pública, a la que cree que es gay, le dice, sabemos que te hierve el orto hace 20 años, ese tipo de cosas, o que se refiere a las mujeres, a los negros, a las personas trans, de la manera que él... a los pobres, esta comida que era para los negros o a los pobres, ese tipo de situación que... ni que hablar de la manera irrespetuosa, porque vos podés discutir todo el tiempo si 30.000 desaparecidos... A mí esa discusión me parece pequeña, no me asuma nada, pero si querés discutir la cosa tuya, pero el tono es tan irrespetuoso sabiendo que tanta gente sufrió, que a mí me parece, nada, estás al borde de tener, insisto, un brazalete con una esvástica. Entonces, me parece que no quiero que... no se discutan cosas, yo creo que hay un sesgo bastante evidente en la prensa, pero que cuando pasan cosas fuertes lo toma. Y sé que hay muchos colegas escuchando y me parece que ese video de Franco Rinaldi, él debe explicar qué pasó, debe haber un debate público, etc. No me parece para nada secundario.